Amigos de panorama.com.br, les saludamos Mauricio Hernández y Augusto Cárdenas desde el Estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, donde se celebró el cuarto encuentro de la gran final del béisbol venezolano, con una dramática victoria de Caribes de Anzuategui, cinco carreras por tres sobre navegantes del Magallanes, para evitar, Mauricio, una barrida que mucha gente estaba esperando, después que Robinson Chirinos con el tocco agrangular para colocar arriba al equipo de la nave. Sin duda es una sorpresa la victoria de Caribes de Anzuategui en esta final, la primera, su primera en esta ronda, y lo que más sorprende es el hecho de que prácticamente todos daban como campeón al Magallanes después de este honrón de Chirinos, su tercero de la serie, y nada, apareció Eduardo Escobar, quien no había tenido una serie tan productiva, y dio el honrón que prácticamente le dio vida, le puso un tanque de oxígeno a Caribes en esta serie, que vendrá a recibir por tercera ocasión al Magallanes este martes, así que las cosas cambiaron por completo, porque hasta hoy domingo Magallanes era el campeón, luego de un duelo de picheo bien interesante, donde se mantuvo una pizarra en cero, y nada, ahora la cuestión cambió por completo, y teniendo a Eduardo Escobar como héroe. De hecho, solo tres outs separaron al equipo de Magallanes del título y de la barrida, porque recordamos lo que estaba mencionando Mauricio, un gran duelo de picheo, cero a cero hasta el inning 10, Robinson Chirinos pues conecta ese cuadrangular que le da ventaja de tres carreras por cero a Magallanes, nadie esperaba una remontada así, sobre todo tomando en cuenta el gran momento que está viviendo Jan Machín en la final, pero hay que destacar que el primer bateador que enfrentó José Castillo conectó una línea que le pegó en la mano, eso pudo incidir en lo que fue su actuación, después recibió un hit de Aldrich, concedió un boleto, y Héctor Jiménez puso las cosas por una carrera, con ese doblete empujó dos, la carrera del empate estaba en tercera, él estaba en segunda, salió un corredor emergente por él, y bueno, llegó el batazo de Escobar que le da vida a la tribu, sin duda, todavía tiene una difícil tarea, porque les toca remontar todavía, apenas tienen una victoria, Magallanes está a una sola victoria de conseguir el campeonato, pero como dijo el mismo Alfredo Pedri, que esto es una final y cualquier cosa puede pasar. Este martes, Ramón Ramírez por Caribe, Carlos Zambrano por el navegante del Magallanes, si no llega la sanción, habría que esperar qué va a pasar con esa sanción, y será el quinto juego de la final, y vamos a ver si Caribe levanta, o definitivamente Magallanes se termina de revalidar como campeón de la pelota venezolana. Habrá un día de descanso, pero nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener aquí, desde el estadio Alfonso Chico Carrasquel, Mauricio Hernández y Augusto Cárdenas, para panorama.com.b.